Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, el suelo empieza Fue en la cabeza, danza Kuduro Sexta en tu mano, lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, y salto de duro No te quite ahora, que tu solo empieza Con la cabeza, danza Kuduro Para la sacia más locura Y no te deja quieta, y salto de duro No te deja quieta, y salto de duro No te deja quieta, y salto de duro La mano arriba, cintura sola Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sobra, a media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro